Lo debí de sospechar que tonto fui Y el que te perdía yo no lo vi venir Y aunque ya no era la misma yo en tus ojos no veía Ni ni hablar de aquellos besos de mentira Te debo felicitar, qué buena actriz Pues ayer me parecía que eras feliz De verdad no entiendo nada de ella tan enamorada Explícame en qué momento tu amor se perdió Si se acabó te pido una explicación De por qué ayer me querías y ahora no Si se acabó te pido no me mientas más Que te juro estoy a punto de llorar Al parecer veo que ya no quieres hablar Entonces márchate Hoy me quedó claro Que aquí existe y alguien más Si se acabó te pido una explicación Del por qué ayer me querías y ahora no Si se acabó te pido una explicación Si se acabó te pido no me mientas más Porque te juro estoy a punto de llorar Al parecer veo que ya no quieres hablar Entonces márchate Pues me quedó claro Que aquí existe y alguien más Que aquí existe y alguien más Que aquí existe y alguien más